¿Y vos, adónde estás? Entiendo que la restitución de la identidad es algo que no termina, diría. Pero, bueno, que es un proceso que lleva distintas instancias, que te interpela todo el tiempo, que te moviliza, que te hace, bueno, eso, ¿no? Llegar a lugares, por lo que no hubiese sido, no hubiese transitado nunca también. Yo a quienes todavía no se animaron a dar el paso, además de pedirles que lo hagan, se lo pido, realmente se lo pido, porque, bueno, puedo ver lo que viene después y puedo ver también a la familia esperando que eso suceda. Que la verdad es siempre mucho mejor que la mentira. Que vas a poder construir desde ese lugar, eligiendo, ¿no? Sabiendo. Es una diferencia tan sanadora también para quien transite ese camino. Hay mucha gente que todos los días pone mucho para que vos te animes a encontrar la verdad. Y no hay nada mejor que eso. No podés elegir sin saber. O sea, no hay ninguna posibilidad de que la elección sea la correcta porque no estás eligiendo con todo sobre la mesa, ¿no? Después de saber hay un montón de cosas que te reafirman todo esto, pero entiendo que antes de saber uno puede tener muchas dudas de si vale la pena, si tiene sentido, o si corresponde o no corresponde. Si eso es algo que va a modificar algo de lo que hiciste hasta ahora, sí, lo va a modificar, porque debe ser modificado. O sea, tienes que encontrar la verdad. No hay otro camino posible. Si lo tienes que encontrar tuyo, lo más ridículo es algo que te recorripe. Si lo puedes, por favor, con papel y te reforzame un algodón. Es decir, es un algodón que tienes que tener que comprarse. Es que hay que usarlo, lo más que no solo. Es que el motore real, Es que te reforzame un algodón que estás incluido Es que siempre me reforzame un algodón que estás. Lo que estás creando. Lo que te reforzame un algodón que estás. oit, Gracias por ver el video.